El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial, donde vas a aprender a cómo estar eliminando y reinstalando el gestor de paquetes de Xilio. Con la experiencia que tenemos al día de hoy en el mundo del jailbreak, ya que hemos comprendido que tener un solo gestor de paquetes no basta. Hay que tener uno adicional y el que yo te voy a recomendar se llama Seily y te voy a estar mostrando dos formas para estarlo instalando en tu dispositivo. La primera es directamente desde Xilio. Vamos a la parte inferior en el menú de las fuentes, tocamos arriba a la derecha en el signo más y tienes que estar escribiendo la siguiente repo que también va a estar en la descripción de este video. Le damos allí en añadir y esperamos a que esta sea agregada acá a Xilio. Una vez que haya terminado, vamos a ingresar a ella, tocamos arriba en todas las categorías y allí va a estar Seily. Tocamos acá en el botón de obtener, se va a estar habilitando abajo el banner, lo vamos a estar presionando y le damos en confirmar. Esperamos ahora que este proceso de descarga e instalación finalice. Una vez que lo haga, se habilita abajo el botón de listo. Volvemos ahora a nuestra pantalla de inicio y ahí lo vamos a tener a Seily instalado directamente desde Xilio. Ahora te voy a estar mostrando una segunda manera para estarlo obteniendo. Para aquello, vamos a eliminar este Seily que acabamos de instalar con Xilio. Presionamos allí en modificar y le damos acá en desinstalar. Tocamos ahí el banner, le doy ahí en confirmar y tocamos allí en el botón de listo. Si volvemos ahora a la pantalla de inicio, tenemos acá todavía el ícono de Seily. Hay varias formas para estarlo eliminando. Yo voy a estar utilizando la aplicación de Trollstore, así que vamos a ingresar a ella y vamos abajo a la derecha en el menú de las settings y tocamos acá en el Rebuild Icon Caché. Tocamos en esa opción y esperamos a que se haga ahora un reinicio rápido de nuestro dispositivo. Una vez que vuelva, cuando ingresemos nuevamente acá a nuestra pantalla de inicio, ya habrá desaparecido. Y la segunda forma para estarlo instalando es a través de Trollstore, que sabemos que es compatible con todas las versiones de iOS que estás viendo acá en pantalla. Así que si quieres saber cómo estarlo instalando en tu dispositivo, te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que veas cómo estarlo consiguiendo sin ningún tipo de error. Entonces vamos a ingresar ahora a Trollstore y una vez que lo hagamos, estando abajo y en el menú de las aplicaciones, tocamos arriba a la derecha en el signo más y se va a desplegar este menú y vamos a elegir la segunda opción para estarlo instalando desde una URL y vamos a estar pegando este enlace que va a estar en la descripción de este video. Si te das cuenta, ahí está el archivo .ipa de Seily. Entonces le vamos a dar acá en instalar. Y lo que va a estar haciendo ahora Trollstore es estar descargando la IPA de Seily y cuando termine se va a habilitar esta ventana. Presionamos allí en el botón de instalar y esperamos a que Seily sea instalado. Ahí lo podemos estar viendo. Podemos ingresar desde acá tocando en el botón de Open y también lo podemos encontrar en la pantalla de inicio. Ahí lo vas a tener. Vas a poder estar ingresando con toda normalidad para estarlo utilizando. Lo que te voy a recomendar a continuación es que para que estés al tanto de las últimas novedades de Seily, es que estés siguiendo a Seily en sus dos cuentas de Twitter. La primera de ellas es la del soporte técnico. Este enlace también va a estar en la descripción junto con la cuenta oficial que es la que estás viendo ahora en pantalla. Siguiendo estas dos cuentas vas a estar ahí al tanto de las últimas novedades de este gestor de paquetes. Y lo que vamos a hacer ahora es estar eliminando a Seily. Si te diste cuenta recién me estuvo apareciendo acá en Trollstore porque cuando hacemos el jailbreak de China A15 es aquí donde aparece para estarlo gestionando. Entonces vamos a tocar allí en Seily y le damos acá en desinstalar la aplicación. Presionamos otra vez ahí en desinstalar y ya habrá sido eliminado y si es que venimos acá a la pantalla de inicio también ha desaparecido. Y para estarlo instalando también te voy a estar mostrando dos maneras. La primera es a través de Seily. Vamos a ingresar a este gestor de paquetes. Luego vamos a ir a la parte inferior en el menú donde aparece allí las fuentes y vamos a estar tocando allí el signo más y cuando lo hayamos presionado tienes que estar pegando acá ya a la repo. Vamos a tocar abajo en el botón de confirmar y se va a estar añadiendo esta repo. Esperamos a que sea añadida. Una vez que ya esté listo y tengamos ese banner con la confirmación vamos a estar ingresando entonces a este repositorio y entre estas tres categorías vamos a ir a la última, a la de All y una vez que hayamos accedido ahí vamos a estar teniendo entonces Asilio. Tocamos ahí arriba a la derecha en el botón de instalar y entre todas estas opciones escogemos la de instalar. Se va a estar habilitando el banner allí en la parte inferior. Vamos a estar accediendo y ya está descargando este gestor de paquetes y ahora para que lo esté instalando tocamos abajo a la derecha en el signo del play y presionamos en la opción de ejecutar y va a empezar a realizar este proceso. Al final cuando nos diga que la operación está completada vamos a tocar allí en el ícono de la puerta y vamos a elegir la del restring y presionamos ahí otra vez en restring para estar confirmando y esperamos a que el equipo vuelva del reinicio rápido y una vez que haya regresado vamos a volver a nuestra pantalla de inicio y ¡pam! ahí lo vamos a estar teniendo ya está instalada la última versión del gestor de paquetes de Silio. Y ahora te voy a estar mostrando una segunda forma para estarlo instalando pero para aquello tenemos que eliminar esta versión de Silio y como la instalamos a través de Seily vamos a volver acá a este gestor de paquetes y vamos abajo al menú donde dice en instalado y ahí va a estar apareciendo Silio si es que no lo ves a simple vista también lo puedes estar escribiendo en el buscador vamos a estar ingresando a él y tocamos arriba a la derecha en el botón de modificar y acá tenemos que estar escogiendo allí en eliminar tocamos abajo allí en el banner le damos allí al signo play y le damos acá en ejecutar para que comience a realizarlo cuando diga allí en operación completada y tocamos allí en el icono de la puerta le damos acá en cerrar vamos a volver a la pantalla de inicio y te va a seguir acá apareciendo el icono de Silio pero vamos a venir acá a Trollstore y al igual que lo hicimos hace un rato vamos abajo a la derecha donde aparecen las settings y tocamos acá en la opción de rebuild icon caché y ahora tenemos que esperar a que se haga el reinicio rápido en nuestro dispositivo una vez que haya vuelto vamos a venir acá a la pantalla de inicio y ya habrá desaparecido y la segunda forma para estar instalando Silio es a través de Trollstore que sabemos que es compatible con todas las versiones de iOS que estás viendo acá en pantalla y lo que vamos a hacer ahora es estar ingresando a Safari al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video en el día en el cual fue todo esto grabado tenemos acá la beta número 5 de Silio si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti vamos a estar bajando y donde aparezca allí el archivo .ipa en este caso que pesa 5 megas vamos a estar presionando sobre él y cuando aparezca este mensaje vamos a presionar allí en descargar vamos a venir acá al icono de la flechita para abajo para estar viendo las descargas de Safari y vamos a presionar acá en descargas y ahí lo vamos a tener vamos a presionar ahora sobre él tocamos arriba a la derecha allí en compartir y elegimos acá a Trollstore y lo va a estar cargando de esta forma ahora simplemente le damos acá en instalar y esperamos a que termine ahora tú puedes estar accediendo a él tocando sobre este icono y le das acá en open otra forma para estarlo realizando es volviendo acá a la pantalla de inicio y pa paun ahí lo vas a estar teniendo y ahora puedes ingresar con toda libertad y ahí lo vas a estar teniendo para que lo estés utilizando como tú siempre lo has querido ocupar ahora para que estés al tanto de las últimas novedades de Silio te voy a estar recomendando también que estés siguiendo a dos cuentas de Twitter la primera es obviamente la oficial este enlace también va a estar en la descripción de este video y la segunda es de esta desarrolladora que la misma cuenta de Silio estuvo confirmando que es ella la que se va a estar haciendo ahora cargo de todo lo que es este gestor de paquetes así que esta es la segunda cuenta que tienes que estar siguiendo sí o sí también en esta red social y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.